¡Hola amiguitos! Vamos a ponernos de pie, que vamos a hacer una canción súper divertida. ¡Vamos! Cabeza, hombro, rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Ojos, orejas, boca y nariz Y ahora vamos a silbar ¡A silbar! Cabeza, hombro, rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Ojos, orejas, boca y nariz Y ahora vamos a aplaudir ¡Aplaudir! Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Ojos, orejas, boca y nariz Y ahora vamos a tararear ¡Tararear! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Tararear! Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Ojos, orejas, boca y nariz Y ahora me voy a despedir Chau, chau, chau ¿Te gustó bailar conmigo? Pues no te vayas sin regalarme un me gusta Y sobre todo suscríbete a mi canal Así no te pierdas ninguno de todos mis próximos videos Adiós amiguitos Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau